Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQLC Y si, seguramente lo primero que habéis notado es la posición de la cámara Y diréis, que raro no, tu cámara está de frente ahora Si, la he conseguido poner de frente, por lo tanto me congratula bastante Voy a subirme el micro porque creo que suena bastante Y vamos a ver, voy a girarlo un poquito A ver, ahí, si, pues es perfecto Vale, esta es la primera novedad que os quería comentar Mientras cargaba la pantalla de Colat Como veis, nos queda la última parte, nos queda el último punto cardinal Ya tenemos el mapa muy, muy marcado Entonces tenemos que buscar la última parte Esta parte de, que nos corresponde, espero que sea la final Vamos a intentar buscar la parte 62-47 Si mal no recuerdo estaba por aquí No, 47, por aquí Hay un problema, que no sé cómo llegar Porque la otra vez intenté llegar y aparecimos aquí en la iglesia Entonces, 62-47 Vamos a intentarlo chicos, vamos a intentarlo Va a estar difícil, pero tengo ganas de conseguirlo, ¿no? Bueno, un día mostraré donde grabo y demás Es muy pequeño, es una especie de despacho Pues lo acondicioné yo Porque creía que era lo más lógico No necesito un gran espacio para grabar O sea, con esto me vale Vale, vamos a empezar ahora a orientarnos A ver, la Z a la brújula, efectivamente Debemos ir para allá Yo creo que el último punto sea aquella luz No sé por quién me lo huelo He bajado el volumen bastante del audio, creo Es que lo he bajado porque estaba muy fuerte Vamos a poner el volumen un poquito más alto Ahora sí, ¿no? Ahora creo que se escucha bien Por lo menos yo lo escucho con los cascos bien Así que espero que vosotros lo escuchéis bien también Vale, no me acordaba que el tío este tenía la estamina por los suelos A ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a tener que abrir el mapa Estamos en la hoguera esta Entonces tenemos que Llegamos a este tótem Y dos caminos Hasta ahí todos creo que coincidimos, ¿no? El problema es ¿Aparecimos aquí el otro día? Ah, no, ¿la iglesia estaba aquí? ¿Puede ser? Ya no me acuerdo Yo creo que sí El problema es que no se puede volver luego Bueno, vamos a ver si no estaban los fantasmas de la última vez En la iglesia Que era Mi orientación es pésima, macho Por allí, creo De acuerdo Continuemos avanzando Y creo que no vamos a tener problemas hasta llegar al punto de la iglesia ¿Era una iglesia? Sí, era una iglesia Que sonaba Una casa, una casa, una casa La iglesia era en el capítulo anterior Que matamos dos pájaros de un tiro Se llama así el título Porque hicimos dos puntos en un mismo vídeo ¿Hay fe a la lanterna? Sí, efectivamente Vale, me ha pegado un pequeño lagazo Aquí siempre pega lagazo Porque está cargando como en el mapa, no sé Muy raro Bueno, antes que nada también Mandar un saludo a Diego Bolivar Que me comenta mucho por YouTube Me congratula que haya gente como tú, la verdad Que siga mis vídeos Y muchas gracias por seguirlos, ¿no? Y por darle apoyo Es algo que se agradece de corazón No lo sabes bien tú Y nada, eso Un saludo para ti Un saludo para Semales También que me escribe bastante Y creo que me ha escrito un tal Rubén Felicitándome Creo que se llama Rubén Si no, lo corregiré en el siguiente vídeo ¿Vale? Muchas gracias también a ti Gracias, crack Por el apoyo Se agradece, ¿no? Me pasaré por tu canal Y lo miraré Dicho esto, vamos a continuar No recuerdo bien por dónde era el camino Para ir a la iglesia Pero no creo que ande desencaminado Era... O la iglesia no, perdón Era una especie de bosque raro, ¿no? Debería mirar mi vídeo Debería haber mirado mi vídeo Antes de hacer esto Me estoy aventurando a cosas que no sé Vale Por aquí habían trampas Creo No, aquí no era Aquí había un punto cardinal escrito en la pared El tío no podía saltar, ¿no? No Va a echarse así ¿Había una trampa por aquí o algo? Me suena que sí, ¿no? Me suena, no lo sé Si hay una trampa, pues cortaré Y empezaremos otra vez desde aquí Porque no es plan de que os comáis la carga Y el... Y el volver hasta aquí Y decidme si os gusta la nueva posición de la cámara Yo es... Pero es que creo que está centrada Pero no está centrada, entonces Bueno, aquí tengo peluches No sé si lo habéis visto Esto no lo podíais ver antes Este está el de... El de Big Hero Bymax O se llama Bymax Y la caquita de... De WhatsApp Va aquí abajo Aquí Luego un mono que me regaló mi novia Que siempre me vigila Siempre está ahí Jeje A ver, eh... A ver qué tal Mmm... Sí, era por aquí Efectivamente Vale La trampa era eso, creo Sí, se nota, ¿no? Bastante Se nota No pienso pasar por ahí El primer fantasma Ya lo hemos visto ¿En serio? Empezamos ya con los fantasmas No me gusta un pelo Eh... Él no se caerá, ¿no? A la trampa Vale Vale, hay otra trampa Se nota leguas Y ahí hay otra Yo no me cansaría Si fuera el protagonista Iría... Intentaría ir a saco Muy bien No es que no puedo pararme ahora mismo No necesito un sitio de relax Para ver el... El camino Uf, esto pone tenso, eh Saber que es el último... El último capítulo Puede ser el último capítulo No lo sé Si no lo encontramos Pues... Eh... Ya cortaría Y lo buscaría yo Tranquilamente Porque no quiero que estéis ahí 45, 50 O una hora Mirando Eh... Como estoy buscando El esto A ver Ah, sí Por aquí Que creo que estamos yendo hacia el norte Deberíamos casi ir hacia el norte Efectivamente Ya me empiezo a orientar en este juego No sé Mola Me congratula Saber que al final sirve para algo, ¿no? Los videojuegos más que para divertirte A ver A ver A ver A ver A ver Me pararía a mirar el mapa Pero no me fío un pelo Creo que tengo el monitor un poco sucio Y estoy mirando una manchita Que tiene No es una manchita Es una mota de polvo Que parecen dos ojos Me cago en tal Tenía que haberlo limpiado también No, ahí no está Vale Estoy yendo por intuición A no sé qué sitio Bueno, aquí Yo creo que podemos mirar el mapa, ¿vale? A ver si hemos dicho que estaba aquí Y este sitio Yo ya lo hice Que era el altar que había Deberíamos ir al altar Pero claro Desde aquí va a ser difícil Porque no Ahora mismo no sé dónde estoy Pues debería ir hacia el norte Yo creo Ir hacia el norte Ir hacia el norte Perfecto Deberíamos ir hacia el norte Disculpad un segundo Que me pica la oreja Mal sitio para Para cansarse, campeón Vamos Tú puedes Tienes menos resistencia Vamos Me agobia, ¿eh? De verdad Que estaba a intentar Sí, es una manchita Joder Y eso que lo limpié ayer en el monitor Pero no sé No sé por qué está sucio ahora Bueno Cosas que pasan Polvo y demás Esto me obliga a ir para atrás No Bueno, me obliga a ir hacia Hacia el este Hacia el... Sí, hacia el este No quiero ir hacia el este Quiero ir hacia el oeste Pero claro Ahí estoy yendo A ver, a ver Me estoy liando yo Que flipas, creo De mala manera No me tendré que meter por el bosque A ver, lo bueno sería Yo creo un checkpoint, ¿no? Un punto guardado Esto va hacia la casa Si va hacia la casa Creo que tenemos un GG No Esto No va hacia la casa Deberíamos tener un desvío Que fuera hacia allá Me parece que las montañas Me lo van a impedir, ¿no? Este árbol El tótem Este Otro tótem allí Vale Vale, creo que ya hemos llegado Hasta el tótem El tótem Bueno, para el que no lo sepa Es este punto de aquí Este de aquí Entonces nuestro objetivo Es llegar hasta De 2.46 Hasta aquí Entonces lo que tenemos que hacer es Pillar este desvío Subir, 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 subir Y cuando haya una bifurcación Hacia la izquierda Tenemos que cogerla Y ya todo recto Básicamente Sí, yo creo que sí Va a ser lo mejor O sea, podemos ir por aquí Que habían dos caminitos No sé si lo habéis visto Este no sé si irá por abajo Oh Bueno, guardamos aquí, ¿vale? Por si acaso No está Esto no lo había visto yo, ¿ves? Ahora me tiene que haber marcado Una hoguerita por aquí Efectivamente Vale, pues Esto no me... Oh, sí, sí, sí Me lleva por aquí Epa O no Vale, no puedo pasar El camino es para allá Sin duda El camino es para allá Y... No, por ahí no es Bueno, hay un camino por ahí No hacia la muerte Pero yo no quiero morir No quiero morir ahora mismo A ver, espero subiros esta parte hoy ¿Vale? Tendréis portal hoy Portal que ya lo tengo finalizado Y está muy chulo Me ha gustado mucho el juego Y tendréis este juego hoy Espero la finalización ya de Colat Y... Empezaremos un nuevo juego Hoy también Tendréis tres vídeos hoy, creo Tres o cuatro vídeos No sé, ya veremos Según... Según me apetezca subirlos Porque no quiero desvelar tampoco mucho Nada acerca del... Del nuevo vídeo ¿Vale? Eso ya es una sorpresa Ya veremos qué tal Por aquí no me voy a poder ir, ¿no? Me intuyo No Nananananam Nananananam Vale, por aquí Vale, ahora mismo Este puente Vamos a intentar Vamos a ir ubicándonos poco a poco ¿Vale? Este puente Es este de aquí Espera que le vuelva la vista Al pobre hombre Bueno, esto que veis ahí Está un poco desastrado Son mandos de Xbox y demás Porque... Quiero hacer algún vídeo Esto sí que lo puedo decir Algún vídeo Del Binding O Binding O Faisak Perdón Es un juego que Lo jugué mucho en Play 4 Muchísimo Al revir Y con el afterbeat La salida de ese juego Me lo pillé para PC Entonces quiero subir el juego Al... O... Vale Quiero subir el juego Al mil uno por ciento Que es lo máximo Conseguir todos los personajes Conseguir todos los logros Los retos Entonces seguramente tengáis Bastantes vídeos Vídeos de ese juego En el canal No es nada No es nada novedoso No va a ser una serie Como tal Va a ser simplemente Juegos random Perdón Vídeos random ¿Y por qué esto está cortado? No entiendo nada Vale Acabamos de pasar el puente ¿Dónde estaba? ¿Dónde estamos aquí? Ah, esto vuelve a... Ah, vale Tengo que ir un poquito Hacia arriba Vale, vale, vale Poco a poco Vale Ay Hay que aplicar la uña Mmm Vale, pues nada Vamos a hacerlo Yo creo que sí Lo tenemos para hoy Esto Si no os cortaré Y... O aunque dure una hora El capítulo Yo no sé No sé lo que haremos No sé lo que haré Para editar este vídeo Para que lo tengáis También he hecho algún vídeo Que otro de... Porque tuvo bastante acogida De Would You Rater Que elegirías el juego este Bueno, no es un juego Es simplemente tomar una decisión Sobre dos respuestas Que te plantean una pregunta Entonces he hecho ya Dos vídeos de ellos Tengo que montarlos y demás Pero ya están hechos Será por aquí No tiene pinta, ¿no? No tiene pinta Salvo mucho frío No tiene pinta Mmm Vale Este puente Bueno, puente Entre comillas Es esto de aquí O sea que tengo que ir Por abajo Tengo que ir ¿En serio? Tengo que ir por abajo Si no puedo ir por abajo Esto es caída y muerte ¿Ves? Esto es lo que me descuadra Del juego, ¿no? Ah, debería ir para allá Ah, en teoría debe ser recto ¿No? Todo Yo creo que sí Vamos a seguir Estamos yendo hacia aquella luz Y supongo que será el último punto La cosa es que por ahí abajo Se puede ir Creo Pero no sé cómo No lo sé A ver, a ver, a ver Bueno, decidme si os gusta La posición de la cámara también Es importante para Para Oh, 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 oh Vale Y aquí es donde aparecemos A ver la hoguera Aquí Esta es la hoguera Pues de lujo, ¿no? De lujo, de lujo Chavales Yo creo que ya está más que hecho Estamos muy cerca del punto Y encima guardado Este es el que no tenía salida Vale Pues yo creo que lo tenemos Va A ver cuál es el siguiente punto Estoy como Como tenso, ¿no? Y como triste a la vez De que se acabe esta serie Porque me mola mucho Me mola muchísimo Cómo está Cómo está hecha Salvo que no tienes enemigos Como tal Es como un tipo Eh Escóndete Básicamente O corre del enemigo Es tipo Outlast Tipo amnesia No puedes hacerles nada Creo que es aquello Oh, oh, oh Estamos llegando Sí Vale Juego Con mi melocotonero Esto me indica Que tengo que ir por ese camino ¿Pero qué es esto? What is this? What is going on? ¿Esto qué es? Es un Voy a investigar un poco Ahora volveremos a Mal idea, ¿no? El investigar No pienso investigar No 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 Oh Hay una personita ahí Hay una personita ahí Por allí no puedo ir Vale Pues de lujo Oh Se vuelve todo oscuro No me gusta un pelo Tensión anal Chicos Tensión anal Literal, eh Bueno Pues vamos a ir por donde ha sonado La música tensa No quiero No Sonará otra vez la música tensa Hemos visto un fantasma bueno ahí Que es el que en teoría nos ayuda, ¿no? El que nos guía Nos dice el camino ¿Qué narices es esto? Me gustaría saberlo ¿Qué es? What is this, man? Vale Vale ¿Por aquí? Vale Está ahí el fantasma, ¿no? Sí Vale, cuando salte esto seguramente no tenga punto de retorno Wow Un búnker Iba a decir un búnker Uy Ahí está seguramente lo que tenemos que coger A ver Vale, creo que esto es la clave de todo Vale, dice He realizado una prueba Doctor Nombre confidencial He realizado una prueba con el sujeto de número confidencial Perdonad si no leo bien Estoy de nasal muy mal No muestra ningún tipo de habilidad sobrenatural Tiene que haber cometido un error Atentamente Doctor Confidencial O sea Don No Don Sí, Don Nombre confidencial Doctor Nombre confidencial Estoy de acuerdo contigo Las segundas pruebas no han mostrado ninguna habilidad Debemos considerar el experimento como concluido sin éxito El sujeto debería ser eliminado Preparemos el transporte a Vladimir 30 Por favor, destruye toda la documentación y correspondencia Atentamente Doctor O sea Don Perdón Dr es Doctor Don es Don Sí Dr es Doctor Oh What A ver Ese es donde lo hemos cogido A todo esto Buah Pues nos aventuramos ahora para abajo ¿No? What Cambia todo completamente Madre mía Que chulada Aquí seguramente es donde hacían los experimentos Tensión chicos Tensión 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 Tú no mirar atrás Mick Tú no mirar atrás Mick Tú correr ¿Dónde ha aparecido eso? Lo tendré que ver en el vídeo Porque he visto algo en el techo Me he frenado y he girado para volver Pero no, no es buena idea el volver No es buena idea No 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 Ay Vale, vamos a tener que correr, ¿no? Me lo int Huyo Si voy mirando hacia atrás Ahora leemos lo que he cogido Creo que era el punto ¿Cómo era el...? A quien esté leyendo estas palabras Seas quien seas Te lo suplico Ayúdanos Estamos en un lugar llamado Apartado de Correos 5 No sé dónde se encuentra Ni siquiera sé en qué año estamos No nos permiten que nadie de fuera Tenga contacto con nosotros Nos han encerrado en celdas de cuatro personas He visto decenas de celdas Como esta Hablan sobre algo que llaman Anomalía 7 Todos los días nos someten a pruebas Estudios, torturas He visto cómo han matado a gente He visto cosas terribles Escribe sobre esto Que el mundo lo sepa Han llevado a cabo los peores experimentos posibles Tienen algo que llaman La cámara del miedo No hay forma de explicar Lo que les pasa a las personas que acaban allí Algunos han vuelto Pero han dejado de ser ellos mismos Están como ausentes A otros los sacan ya muertos Solo unos pocos han permanecido cuerdos He visto una luz naranja brillante Que me ha hablado con voces demoníacas Y me ha enseñado cosas que son peores Que la pesadilla más terrible A veces la gente sale de allí con huesos rotos Mutilada, destrozada, irradiada, desmembrada No puedo soportarlo más Llévate estas imágenes Hay un científico con nosotros Dice que durante sus enfermizos experimentos Han descubierto algo Que no es de este mundo Quieren examinarlo La cuestión es que esa cosa está examinándolos a ellos Nos dijo que hay más lugares Como este por el mundo Y que llegará un día En el que se abrirán las puertas del infierno Tienes que detener esto Destruirlo Destruyernos a nosotros Mátanos a todos El centro está dirigido por algo llamado Unidad Rusa de Investigación de Fenómenos Naturales Le he visto la tarjeta de identificación del hombre que me interrogó Dijo que éramos prisioneros convictos Asesinos, violadores, ladrones Pero eso no es verdad Yo no he hecho nada malo Los odio a todos Nos llaman sujetos No tenemos nombres Solo somos sujetos Yo soy el sujeto 73 Ya ni siquiera me acuerdo de mi verdadero nombre Te lo pido por favor Ayúdanos Reduce a cenizas todo esto Si esta carta consigue atravesar los muros de este centro Si la guardia que prometió cogerla mantiene su promesa Debes hacerlo Debes hacer algo Te lo juro por lo más sagrado Debes hacerlo Mi único compañero de Zelda Antón me susurra al oído que todo va a salir bien Que la luz naranja canta con la voz coral de cientos de ángeles Antón me ha prometido que si escucho con atención el canto Él me libera Sin embargo hay veces que creo que todo esto no existe Que no hay cárcel Que no hay barrotes Que no hay médicos Que no hay ningún Antón Que solo esa luz naranja Esta es la luz naranja Penetrante y aterradora Eso es lo que hemos cogido Y no hay más Para... Vale ¿What? Creo que entonces hemos completado ya... Efectivamente todo Ahora falta ver que pasa El tiempo no cura las heridas Me aporraron con esta verdad Por medio del dolor La crueldad y las mentiras Lo tuve que aprender así Y los recuerdo ¿Qué narices está pasando? Porque suena un ruido raro ¿Qué narices? Hay algo que sale de los pilares ¿No? ¿Lo veis? Como un halo ¿No? Ahí arriba Cada vez suena más fuerte ¿Qué narices está pasando? ¿De verdad? O sea Hacían experimentos Por lo que tengo entendido Con la gente ¿No? Que los cogían Decían que eran violadores Y al ir a hacerle experimentos ¿No? A saco Por aquí Por aquí arriba no se puede Joder ¿Cómo suena? Que caguetes A ver ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Estoy intrigado ¿No? Es el... Es el primer punto al que vamos El pilar Los pilares Esos de... Que están ahí Que sonaba algo Cuando te acercabas O sea Debe ser algo importante Y si es el primer punto que te encuentras Algo tiene que... A ver A ver Desde aquí ya se tiene que poder ver algo ¿What? No sé No sé Me he quedado sin palabras A ver Que susto me ha pegado el bicho Tú Ya no me fío De la parte de atrás Qué chulada Por Dios Mueve mucho Hacemos 26 minutillos A ver Me voy a meter dentro A ver ¿Qué pasa? Veamos Acto 3 Y así llegamos al final ¿Has entendido cuál es tu papel en mi plan? Una víctima aleatoria Oh Bueno No puedo leerlo Y... Vale Aquí veis como unos surcos ¿No? Como si hubiera sido arrastrado algo Y allí hay una... Una hoguerita Allí al fondo Qué chulo el cielo Cómo mola No tengo linterna Lo siento No puedo encenderla Se cansará el hombre Acto 3 ¿Y el acto 1 cuál era? Ah El acto 1 era... Ya no me acordaba El acto 1 es cuando Dejas el... Me está hablando tío Oigo como unas voces detrás mía Estoy siguiendo el caminito este Yo no sé si voy bien Yo creo que sí El primer acto es cuando Paras con el tren Y tienes que buscar Todo este sitio El segundo acto es Pues la búsqueda ¿No? De... La búsqueda de... Las partes estas Y a ver qué narices pasa aquí A ver Se lo abrirá Y habrá algo No llega a entender Tampoco el concepto De este juego O sea Está basado en hechos reales Pero ¿Qué significa eso? Vale Nos lo hemos pasado El juego me ha parecido Increíble ¿No? En cuanto a gráficos En cuanto a inmersión Le ha faltado quizás Algún enemigo Le ha faltado quizás Alguna interacción Con el medio Bueno La música Es peluznante Sobre todo Me ha gustado muchísimo Dicho esto Hemos acabado Colat Oficialmente No he entendido el juego Está basado en hechos reales Como os he dicho Y no sé en qué sentido Se basa lo de los hechos reales Porque no creo Que hayan pilares Que flotan Y golpean el suelo Pues nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y si es así Ya sabéis Favoritos Like, comentad Aquí abajo Un saludo chicos Y hasta el siguiente vídeo Preciosa la música Voy a dejar la música ¿Vale? Si te hagan la música Si te hagan la música Si te hagan la música Just me know Just me know Just me know When the ashes all rise Light shall fall Will you find Will you find Will you find Me When the ashes all rise When the ashes all rise Light shall fall Will you find Will you find Me Will you When the ashes all rise Light shall fall Will you find ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!